Le manda a todas las torres el pata blanca arriba, veo a Rizzo, veo a Oliveira, veo a Ruiz Díaz, veo a Leonay Sousa, va a acariciar esa pelota, va a acabeciarle los tobillos a alguno, va a Camargo a meter esa pelota en el área, sube atención por favor a la carga, reformer, el centro a Nana para que entre, allí el árbitro lo separa, están muy nerviosos ustedes dos, está hablando con Guzmán Pereira, parece que está metido, allí está el 4, Rizzo, Mario Rizzo también, el árbitro a ver si está todo en orden, allí viene acá, venga usted también, un poquitito más atrás, nos corremos que hay lugar, acá le dice, acá está bien, bueno, discrepa el árbitro Cardoner con el árbitro, a ver, la va a meter en el área Camargo, sale un poco más Wander, levanta, jugada trabajada, levanta los dos brazos, Gonzalo Camargo, centro a Nana, va a entrar todo el pata blanca, las trompadas, el negro Leonay, y en el centro va Leonay, el cabezazo, El Tlaco Fernández por arriba ¡Gol! 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 ¡De pata blanca! ¡Apareció allí! ¡En una jugada espectacular! El Flaco Fernández La tiraron por arriba Y apareció el hombre de plaza Así desde los suburbios Para mí en definitiva Ceballos El que toca la pelota de cabeza Para la victoria del pata blanca ¡Juega bien! ¡Juega mal! ¡Que le importa! ¡Coloria que se está consagrando campeón! Y es un gol que tiene dos claras bien claras La de plaza yendo a buscar La de plaza metiendo la pelota en el área Y ganando en área ajena Y la de la dormida El arroro mi niño que se durmió Toda la defensa de Wander Le cabecearon una vez Se la tocaron otra vez Le volvieron a cabecear otra vez No te puede pasar eso En una pelota quieta Que va hacia tu área De pelota quieta Movió el marcador El equipo de plaza Y los dos van Y los dos van Y los dos van Y la van a tirar larga Mirá donde anda Callero Se anima Tiró al medio Para Enrique ¡Taco! ¡Tiró! ¡Tapó de arroba a rena! ¡Tapó de arroba a rena! ¡Lo tiene! El gol atragantado Plaza Los hinchas ¡Todo! ¡Se vuelve a salvar Wander Otra vez! ¡Se lo perdió plaza! Pero vos te das cuenta Que van los dos Pero el que está cerca es plaza Porque es más claro Porque sabe mejor lo que hacer Y porque lo ejecuta bien Solo le falta que pase Que se meta Que traspase la línea Nada más Pero no se entrega el bohemio Y va Petrín Metido para López Arriba Lidera Recupera otra vez Falta Es el Ley noete Queda para a rena Y le pide libre Termina en gol Termina en gol Termina en gol Es gol terrible Es gol terrible Es gol terrible Es golazo 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 Gol 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 Él lo parió a libre, él lo parió a libre, la metió abajo en la ratonera, dibujó para acá, dibujó para allá, no lo podía fallar y la histórica coloria del sacramento se vuelve a ser grande, el pata blanca vuelve a ser pata ancha, en el fútbol uruguayo se vuelve a consagrar campeón, Colonia sea bicampeón de un torneo menor, en 32 apareció el debut, dibujó libre, gana plaza por el mejor jugador, 2 a 0. ¡No! Y vos me vas a perdonar, después voy a adornar este gol, pero me deja duda la posición de Dible en el arranque, me deja duda la posición de Dible en el arranque, pero después no hay nada para decir, absolutamente nada para decir, Dible aparece cuando tiene que aparecer, Dible es la figura del partido, la figura de plaza y la figura del campeonato para el pata blanca, ya había armado una jugada divina y había pegado en el palo y ahora arrancó a correr y lo miró al arquero y lo desairó y después dijo, esta no se me escapa papá, esta es gol y terminó sacándose la camiseta, le terminaron sacando amarilla, pero se tiró un pisilazo para festejarlo porque plaza va a ser campeón al influjo de Dible, a las jugadas de Dible, con el fútbol de Dible, plaza va a ser campeón. Tenemos acá atrás al Chiqui García que filmaba todo pero que además tenía una sonrisa de oreja a oreja, como cada uno de los patas blancas que están en su colonia natal. ¿Se acuerda la bandera que decía? En el interior grandes hay un montón, pero gigante es uno solo, el pata blanca. Hoy, en el 2021, se transforma en el equipo del interior bicampeón de un torneo corto, porque esto no se lo saca nadie. Dible hizo el gol del campeonato, no solamente porque se lo va a dar a plaza, sino por la factura técnica y creanme, está entre los mejores. Señora, el pata blanca se va a quedar con la primera mitad del año. Vamos, vamos plaza a ganar. Vamos, vamos plaza a jugar. Va a sacar esa pelota, recupera a Leonay, ahí debajo de fondo para subirla cuando pite el árbitro, le va quedando desde el fondo, así para Guzmán Pereira. Playa se va a consagrar campeón del torneo, apertura, el único equipo del interior que ha logrado el título por segunda vez, metieron la pelota en profundidad, aparece Santiago Vélez para quedarse con esa pelota, controlar y le pregunto al cabo del torneo, creo que lo habíamos dicho cuando nos tocó ir a Colonia, que este equipo de plaza se había sacado a los más importantes de arranque, a los grandes, a Liverpool, a River y no había perdido, con el único que perdió es con Nacional y después le quedaba un fixture bastante accesible, pero como tiene tanta variante este campeonato uruguayo, uno decía, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿por qué el Patablanca va a ser campeón esta noche? Porque fue más regular, porque cuando jugó bien ganó, porque incluso cuando jugó bien contra Nacional perdió, porque cuando no jugó también igual ganó, y acá no importa si jugás bien, si jugás lindo, si jugás bonito, acá lo que importa es ganar, sumar más puntos que los rivales, y plaza lo hizo, y plaza tuvo una figura que es toda de Espinel, y que se llama Dible, y por eso gana, y gana bien, y es justo campeón de este torneo, cuando vienen dos cambios más, y entra uno de los que vino a plaza y se lleva un título. Se va el 15, ingresa el 7. Se va a retirar en Plaza Colonia con la número 15, el Flaco Fernández, e ingresará con la número 7, Cristian El Cebolla Rodríguez. Bien, se va el Flaco Fernández, ingresa el Cebolla con el número 7, se va el número 22, ingresó el número 26. Ingresará con la número 26 Elías Humérez, y se retirará con la número 22 el brasileño Leonel Sousa. Humérez, ¿con qué número? Con la 26. 26, así los cambios, y bueno, y un ganador que viene a jugar a su tierra y a salir campeón como el Cebolla, otro también seleccionado de Uruguay, acá pelea la pelota Callero, Callero que la va tirando para Ruiz Díaz, Ruiz Díaz para Callero, allá comienzan a saltar los suplentes, viene la pelota para Humérez, Humérez que tiró para el Cebolla, gira el Cebolla, el Cebolla que abrió para Camargo, la metió al medio, sacaron, quien le da... El remate, así que Callero se va a perder afuera, el pata blanca, dijo que jugamos 4 más, ¿no? Vamos hasta luego, le quedan 10 segundos, a ver cuando pite el árbitro, vamos a escuchar la del pata blanca, señoras y señores, terminó, 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 terminó el pata blanca, Plaza Colonia es campeón de la apertura... Como ha sido toda su historia, estar fortificado por una fortaleza que la protegió de los españoles y de los ingleses, allá hace más de 200 años, hoy también se arma esa fortaleza para protegerse de los grandes de la capital y hacerse fuerte en el interior, el pata blanca, hoy logra otro de sus sueños más importantes de este torneo, pero, póngalo ahí, acá abajo, y el pata blanca logra quedarse con este título del torneo apertura, con esto, Plaza ha conseguido, como mínimo, tener las semifinales de la temporada, pero con esto, claro, hoy hay que festejar, allí se arma el atril para recibir a los campeones y creo que aquello de la despedida cuando vinieron para la capital ayer, este grupo de jugadores, que pocos pensaban en ellos y que consiguen el objetivo de quedarse con la primera mitad del año del título del torneo apertura, el pata blanca, a ver, o ahora más que nunca, hace pata ancha en la capital, lo despidió su pueblo, soñando que podían traerse algo de Montevideo, puta que se los trajeron, y que Nacional, ayer Peñarol les metió presión, hoy Nacional le dijo, bueno, a ver si estás para campeones, es no va a estar para campeón, ganó Playa, ganó 2 a 0, me adelanta un titular de su comentario Martín Cardoner. Hoy hizo lo que tenía que hacer, pero además en el campeonato ganó los partidos que había que ganar, no le tembló el pulso cuando había presión, porque hoy había una presión bárbara, y en los partidos en los que no jugó bien, también ganó, por eso Plaza hoy celebra, canta, grita, festeja, por eso Plaza, como en el 2016 en el campeón del siglo, hoy en el 2021, aquí en el Prado de Montevideo dice, el campeón y el dueño del torneo soy yo. ¡Sí, señor! Y allí súbale la música para estos Mere, para estos Ruiz Díaz, para estos Rizzo, para estos Olivera, para estos Sumere, para estos Calleiros, para estos Sousa, para estos Cebolla, Rodríguez, para estos Ceballos, Fernández, Camargo, Redine, Dibles, Uri, Enrique, y por supuesto, allí su entrenador, que ha sido el padre de esta criatura, Plaza es campeón, señoras y señores, y lo viviste en el 88-1.